hola amigos estamos en un nuevo vídeo más y pues que creen hoy andamos en el río va ángel si aquí andamos en el río andamos solo nosotros dos el nene nos viajamos nada no mentiras el nene pues allá está por un lado cuando vamos a dejar al ángel si le gusta el agua si él va primero, él es el que tiene que ir adelante de nosotros si y bueno pues nos venimos acá pues pudiéramos irnos por allá pero por allá están lavando y pues nos bañábamos y se ensuciaba el agua y como que no verdad o sea que hay que respetarlo se están lavando y pues nos venimos más lado bajo para que quede libre ahí a donde está lavando la muchacha y pues como por aquí no habíamos venido solo por el lado de arriba ya les digo pero por lo mismo nos venimos acá y pues ahorita yo voy a ver que no habíamos venido aquí voy a ver que tan hondo está y en qué lugar se puede bañar el niño y muerele a mi mujer entonces los voy a meterme porque igual yo no sé tan bien como están con cuidado aquí ya ha venido gente pero por si bien se ve que ya está todo si allá hay botes de yumbos allá también hay cerveza miren de la gallo este miren como se mira allá de bonito como que un caminito va amor miren y miren el agua como se ve cristalina miren aquí está normal está la cintura tiene que hay como si hay muchas leñas así de estas veces debajo del agua y puesta aquí si a caminar pero si es arenoso hay parte arenoso y eso es lo bueno porque no se golpea uno solo con eso pero fíjense mira si está clarita el agua va bien clara el agua por allá digo yo que hay que estar más hondo aquí hay el cómago ¿verdad? ay no si está hondo está bien el parque hondo bien el parque hondo se anda bañando espera me voy a ir a verlo vean allá miren allá se está bañando angelito angelito mi amor ¿te estás bañando? ¿como? ¿está rica el agua? si está rica ¿estás feliz? si ay dios está feliz ahí no está hondo ¿verdad? ángel ángel ahí no está hondo nenas pues ahí anda angelito divirtiéndose con su abuela ay no miren esos niños se tiraron ahí a lo hondo ahí está hondo pero yo creo que acostumbrados están ya porque miren ni pena les da ay no esos niños de un solo se tiraron no les da ni miedo digo me pasa que ellos son de acá cerca y ellos ya están acostumbrados porque es del área como está y todo eso pero bueno dijo todo ¿no? si acá miren cómo está aquí aquí está bien pachito miren miren allá está el puente ¿ves? ese puente lo pasa uno para ir a la nueva o a Reparo Cocales Patulú Santa por aquí es es el principal ¿va amor? que hay para salir al pueblo ah vean 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 ahí está bien pachito para él vean él le gusta hundir la cabeza ¿viste quiere hundir a Michael? yo me hundo la cabeza otra vez así mirá ¡Papá! ¡Ay, sí, mi amor! ¿Así, mirá? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? ¡Ya! Miren cómo agarra al ángel! ¡Otra vez, lo hacemos! Según él, que le estás hundiendo la cabeza desde el agua. Me gusta usted. Ahora venga a usted, ángelito. A usted. No es baboso, mirá. Ángelito, ¿te gusta el agua? Ángel, ¿le gusta el agua? Sí. Vean ahí. Está disfrutando, ángelito. El último día que está su papá con él, ¿verdad? O sea, de descanso. Sí, de descanso. De descanso porque mañana empieza otra casa, pero el video no se va a subir hoy, ¿verdad? Sí, hoy domingo es el último día que empiezan a entrar. Hay unos pendientes ahí. Vamos a esperar a que se suban nosotros. Así es. Sí, pues como les digo, hoy es domingo. Espero no se va a subir hoy el video, porque se va a subir. Sí, porque hoy es el último día de descanso. Ya mañana entra. Y entra ya a las... Bueno, sale de la casa a las seis. Y pues llega a las seis y media, siete. Todo el día no se mantiene por el trabajo. Sí. Y pues el ángelito lo está disfrutando ahorita mucho en estos días. Y ya se acostumbró. Y ya cuando empeces otra vez, va a quedarse llorando que no te mira. Porque así lo hace, con dos días que estén acá. Se levanta y luego dice, papa, papa. Y luego... Bueno, todos muy bien. Vean cómo está ahí. Entonces descanso y... Muy bueno mis amigos, pues entonces ahí llegó la hora pues del jumbo. Llegó la hora y pues ahí está mi hijo. Y aquí hay unos niños que están ahí. ¿Van a querer agua ustedes? ¿Quieren agua Pepsi? Vengan de ver, van a tomar agua un poquito. Y pues como les digo mis amigos, pues ahí estamos tomando el jumbo. Y como están ahí los niños, pues se les va a dar un poquito de agua. Se les va a dar un poquito de agua cada uno pues. Como cuando venimos, solo nosotros éramos cuatro con el nene. Ajá. Ajá, andan solos. Y pues ahí se les va a dar agua a ellos. Para que también tomen, verdad, un poquito. ¿Quieren agua? Ahorita pues viene el otro niño a tener lo que es el agua. Y pues ahí. Como les digo, ahí están, miren. Ahí están, ven. Está subiendo. Y pues ahí está mi hijo observando el panorama. Está observando el panorama. Ahí están. Ahí están. Denle agua ahí al niño, ven también. Acaba de venir otro. Y pues ahí están. ¿Cómo te llamas, papá? Dennis Antonio. ¿Denis? Ah. Está bien, papá. Ahí está. Y pues ahí está el angelito, pues el angelito. Un poquito le dimos. Un poquito le dimos. Porque es malo, pero ahí también traemos las bolsas de agua pura. Para que después de eso, pues, se tome. Tenemos las bolsas de agua pura. Y pues ya les digo, mis amigos, pues. Solo cinco bolsas traje. Solo cinco bolsas traje. Porque como les digo, que solo nosotros había. Estábamos, perdón. Solo tres. Traje dos extras. Pero como ahí están los niños, pues se los dio a los niños primero. Pues nosotros les quedamos de último. ¿No? Hasta ahí venían. Ah. Qué buena persona la muchacha de la tienda. Que nos dio una más. Y pues mis amigos, recordándoles que se suscriban al canal. Gracias pues ahí por vernos. Y créanme que si no estás suscrito, suscríbete. Porque es totalmente gratis. Ya que pues eso nos ayudaría un montón. Pues ya vamos poco a poco llegando a la meta de las horas. ¿Verdad? Porque las suscripciones, pues, ya llegamos al primer paso. Pero también. No hay que parar. Hay que seguirle dando. Y pues ahí están. Y pues ahí están las galletitas también. Y pues ahí se les está dando una galleta. Como les digo mis amigos. Ahí. Se les están dando las galletas. Mira. Ay Dios. Botó el agua. Pero. Y pues ahí se les dieron dos galletas a los niños. Para los tres que se las compartan. Como por los mismos amigos que. Que ellos no estaban aquí. Y si hubieran estado. Pues se les hubiera traído una cada uno. Pero. No estaban. Pero ahí pues se hizo lo que se pudo. Y pues. Ahí está también mi hijo. Este. Tomándolo. Comiendo su galleta. Que botó su agua. Y es una de las galletas. Papá. Te gusta la galleta. Mucho. Sí. Y pues. Entonces. Pues ya hemos finalizado. Ah sí. Pues. Ya les digo pues. Nos venimos aquí un rato. Porque también tenemos cosas que hacer. Después del mediodía. Y pues. Créanme que es un gusto pues. Poderle llevar los videos. Algo que quieras decir. Ahí Morelia. Para despedir el video. Muchas gracias por ver nuestros videos. Y pues. Gracias por ver nuestros videos. Y por suscribirse al canal. Me agradezco mucho. Y espero que Dios. Les deseo que llegara un día. Si quieres que esté. Y pues. Gracias. Que nos vemos en un próximo video. Así es amigos. Entonces. Nos vemos. Hasta la próxima. De nuevo.